Arrancan los competidores, la partida es lenta para el 3, Metro Man, se queda junto al 10, Mr. Mendelsohn en los últimos lugares, salta disparado el 4, al caballo Alfa Omega, a tomar la punta, ataca a Player B, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Debridge Desire, junto a este viene apareciendo por la parte de sentada de la cancha, el ejemplar de Cactain Cuxi, en el quinto está el ejemplar Petkoff, luego lo viene haciendo el número 5, Precision Strike, más afuera está el 8, Uncle Red, penúltimo para el 10, Mr. Mendelsohn, y el 3, Metro Man, se ha quedado bastante lejos en la última colocación, 24 exactos, el primer cuarto de milla, Alfa Omega está en la punta, Player B en el segundo, Cactain Cuxi está en el tercer lugar, junto al caballo Devilish Desire, al quinto intenta movilizarse por la parte de sentada de la cancha, Petkoff, junto a este lo viene haciendo Precision Strike, luego aparece el 8, Uncle Red, continúa penúltimo, Mr. Mendelsohn, y el 3, Metro Man, sigue en el último lugar, 47-1 la media milla, el 1, Player B está desplazando, se resiste Alfa Omega, ataca Cactain Cuxi, hace lo propio por la parte interna de la cancha, Devilish Desire, dominando el 1, el caballo Player B, Player B está en la punta, se escapa con 3 cuerpos, insíste en la para el segundo, el caballo Petkoff, pero muy tarde les gana el 1 con Héctor Isaac Berríos, y no puede, pero ganó Player B, en el segundo Petkoff, tercero Cactain Cuxi, cuarto para Devilish Desire. Gracias por ver el video.